¡Hola tiburones! ¿Cómo están? Estamos acá en el Liga del Cardio. Estamos practicando básquet. Estamos con mi primo Iván, que también es rapero. Estamos acá. Yo en mi vida juego al básquet, así que vamos a hacer unos tiros. Vamos a hacer un desafío. ¿Quién le mete más veces al aro? Vamos a hacer 10 tiros cada uno. Así que vamos a ver qué tal sale. Así que tiburones, pongan en la caja de comentarios los tiros para ustedes. ¿Quién gana? ¿Yo, Iván o Bono, que está atrás de la cámara? ¡Primer tiro, Iván! ¡Dale, amigo! ¡Va! ¡Va, amigo! ¡Va! ¡Va! ¡Amigo! ¡Va! 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 Una gana de hacer a rodar la pelota! Bueno, ahora lo vamos a hacer distinto del juego, el desafío. Vamos a hacer 10 tiros seguidos cada uno porque si no vamos a estar una banda. Uno. Anda a buscarla ahora, hijo de paga! ¿Desuaciones de este día maravilloso? No lo puedo creer, la verdad, me trajeron con dos perros Mañana va a ser el primer tema de mi primo Va a ser mi tema, guacho Así que acá en la descripción, lo van a poder ir a ver ¿Cómo se llama? Play 925 Y depende de qué día salga, capaz cuando se hizo el video ya salió Sí, es verdad Este video puede tardar en subirlo A ver, amigo No puede ser ¿Cuál? Ocho seguidas más Sí, vamos a salir tiros seguidos cada uno, así es más fácil Dos mil años más tarde No Tranquilo, amigo Falta la melatonina Cuatro, ¿no? La puta madre Chico Dale, 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 es tuya Dale, dale ¿Qué te la metes? Entra, ¿no? Siete La puta que la parió Ocho Dale, amigo, es tuya, sin miedo Este es tu último tiro, amigo Tu último tiro, dale, dale 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 Si, el hijo de puta No metí a una antes No No vas a poder Si, no metes este, pagás el asado Vamos Dale, Elisa, es tu momento Ganala este heel Bien Bien Bien, uno Entro, esa Bien Bien Bueno Somos tan buenos que empatamos 1-1 de 10 tiros, así que vamos a desempatar, vamos a meter 5 tiros cada uno y bueno, el que se mata gana, ¿no? sale, sí ya toca, ¿eh? ¡ay, qué mierda! ¡ay, qué mierda! ¡ay, qué mierda! ¡no puedo creer, guacho! ¿sabes como tengo el deltoide, boludo? ¡no puedo creer, boludo! ¿el partido cómo estuvo, cómo lo sentiste? el partido estuvo peleado, muy difícil, muy difícil con el trincante, muy bueno acá aliza sensaciones de la derrota bueno, acá el bodybuilder se picó ¿qué pasa con el arte? ¿el gol? ¿el gol? ¿el gol también, eh? ¿te tiró una? se le enboca se le enboca va un asado que tiene una gana de jugar, pobre tú fue unos 5 minutos dale, es tuya, eh bueno, tiburones hasta acá el video de hoy fue bastante diferente a los videos de gimnasia hasta que... ¡entró, entró, entró! ¿entró? ¿entró también? ¡entró! ¡entró, entró, entró! bueno, como decía tiburones nos salimos un poquito del gimnasio esto también es el fitness no todo el cierro o gimnasio esto es un continuo que también quiero meter de que el fitness no solamente es gimnasio así que, nada, me vine a practicar un deporte que no tengo ni la más puntería que jamás practiqué así que, nada, los días de cardio me cansé de hacer bici, caminata solo y me vine a jugar al básquet con amigos así que, si me gustó el video denle un fuerte like no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y activen la campanita sigan en mis Río Ceres a Romso Tomás a Río Training Head sigan a... a mi primo que está acá en la cámara y Sorso y a Gonzo Caíque una gana de jugar tremenda una gana de hacerlo girar tí y nos vemos en el próximo video